El ministro de transportes, el socialista Oscar Puente, se ha referido a la pareja de Isabel Díaz Ayuso como testaferro con derecho a roce, a la vez que ha reclamado la dimisión a la presidenta madrileña. Así ha reaccionado el ministro en la red social X, antes conocida como Twitter, a un mensaje de Díaz Ayuso en el que se calificaba la ley de amnistía como la más execrable de la democracia. Execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel Dimite, ha publicado el miembro del gobierno y diputado socialista. Tras salir a la luz la investigación a la pareja de Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Salvador, por un supuesto fraude fiscal, varios dirigentes del Partido Socialista han pedido la dimisión de la presidenta madrileña. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la sesión de control para animar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, a sumarse a esa exigencia. Un comentario que ha indignado a los populares, como deja ver la respuesta del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado. Comentarios como estos son absolutamente repugnantes, machistas e indignos, más aún viniendo de un ministro que debería representar a todas y todas las españolas. Este es el feminismo y el progreso del que presumen el gobierno y sus socios. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha salido al paso de las palabras de Óscar Puente, al que ha comparado con el asesor de José Luis Ábalos, Coldo García, uno de los principales investigados en el caso bautizado con su nombre. Es Puente, Coldo Puente. La periodista María Jamardo ha definido como lastimosas sus declaraciones, asegurando lo siguiente. Cada cual es esclavo de sus palabras. A mí, este comentario me sugiere muchas cosas, pero sobre todo, lástima. Hay que tener mucho bagaje en ciertos menesteres para manifestarse en público en estos términos. Un ministro tiene siempre los deberes de ejemplaridad y excelencia. La diputada popular María del Mar Blanco Garrido ha asegurado lo siguiente. Essecrable es tu actitud machista y miserable con Isabel Díaz Ayuso y las mujeres del Partido Popular. Por su parte, Cucagamarra ha definido como machista sus palabras. Machista y soez. Alguien que trata así a una mujer no puede ser ministro. Para esto ha quedado el gobierno feminista que Sánchez decía presidir. Como estos miles de mensajes de ciudadanos anónimos denunciando cómo ahora las feministas guardan silencio ante un ser que ha demostrado no respetar en absoluto el puesto de trabajo que le sostiene y la relevancia que tiene para nuestro país. Por no hablar del poco respeto hacia sí mismo que demuestra. Pero eso ya es problema suyo, no de los que le pagamos el sueldo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.